Hola viste, soy Karnolibaj y estoy acá yo solo viste, yo solo estoy acá Bueno, estoy acá mirando viste un poco No viste, no cuantemos Uy, diamante Pero no hay nada acá, no, un poco helada Bueno, creo que me lo han matado Bueno, es que, hola viste, hola viste Es que no pasa nada Uy, aquí tengo el video con la Primero viste, 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 εί Viste, viste Va voy a salir acá viste Uy, hay que tener cuidado con las nalas viste No viste, viste, viste Andavo la viste No viste, viste, viste No sabía que podía volar, pero ahora sí que puedo volar. Este bicho raro, hay que buscar este oro. Ahora ya el bicho raro ese no me voy a encontrar, porque es un bicho raro que me quiso matar. El bicho raro ese ahora no me va a poder matar, porque el bicho raro es... Uy, qué pasó? Ah, no pasa nada, me tomo una poción de esta, una poción de esta, y ya está. Y el bicho raro ese no me va a poder matar. Un poco de hierro, no hace mal a nadie. No, 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 no. Pero, donceros, déjenme en los comentarios que mierda era ese bicho raro. El bicho raro ese era malo. No, qué era eso que volé por allá. Qué era eso? No viste, no viste, no viste, no viste? Que me prende fuego viste? Ah, viste? Y de acá apareció el bicho raro viste? Acá estaba el bicho raro, justamente acá estaba el bicho raro. hay que picar un poco de greston para después de trampa no, es chorrar es chorrar yo me voy de acá me escondo bueno, déjenme en los comentarios yo no quiero jugar mal chau déjenme en los comentarios que era eso pues no sé que era eso chau, chau canario todo eso a ver si aparecen estos raros por acá no, bueno hay que separar esto acá con esto y bueno chau canario no sé dónde pero no ven así que chau me voy a ir es que chau chau bueno ¿cuánto de minutos vamos? vamos como unos 4 minutos va a ser un día corto pero la de par la de par la de par la de par chau chau voy a poner un poco más de gris por acá